Bueno, y ahí ya volvemos a Mississauga. Aquí estamos en el hotel donde trabajo. Fue un día en la mañana después de la radio, ese mismo día martes. Ahí tengo parqueado el auto como pudieron ver. Y aquí estoy mostrando el parking lot, el área del parking del hotel. Y nos vamos al hotel, este es el hotel, bien bonito como pueden ver. Para que me conozcan. Vamos avanzando. Es un estilo bien antiguo, pero bien bonito. El Plein Edding Ninja, ese es el restaurant Satchez Restaurant, que es la parte del restaurant donde yo trabajo en el hotel. Vamos subiendo en la mañana. Vamos a llegar al frontex, pero hasta ahí vamos a dejar la toma esta, porque después ya nos fuimos derecho adentro ya. Ahí paramos la cámara, según lo que recuerdo. Esa es la entrada principal. Ok, esta es la cocina, ok. O sea, no, no, es parte de la cocina que es el park. Donde guardamos todos los alimentos, toda la cocción, aquí, this and that, esto y el otro. Vamos a mostrar el pacto real, diría. Mostramos la cocina. Esta es acá, hermano. Yo creo que está el huevo y lo hay. Lo he traído. Yo me voy a meter. No se sabe. This is the... The lovely place. Bueno, este es el lugar donde se lava algunas cosas, que se yo, la ropa suce. Este es el Glen Edding. No es bajo realmente, ¿eh? Aquí está en la cámara. Cameraman. He's a... He's a... He's a guy, ¿no? Luis. Ok, mostramos la parte. ¿Qué más, qué más? Hay nada más como... Ah, el Frisch, hermano. Este es el Frisch, ¿eh? Big Frisch, ¿no? Tenemos todo lo que se guarda acá, el pescado, los Dénisch, que son estas cosas. En fin, todas las cosas aquí se guardan en la mercadería. Y se congela aquí dentro, ¿eh? Aproximadamente unos 10 grados Celsius, ¿eh? Ah, hay nada más que mostrar. Let's go, man. Do well. ¿Quién va a do it? On a CDDB, everywhere. Sheesh. Who's doing it? It's two quiches, one is two different people. ¿Qué's your there? Got it. She's here. There's two quiches, one who has rants, one who has rants. Yeah. Yeah. Got it. There's two quiches, one who has rants, one who has rants. Yeah. Querida. No seas canaria, querida. Yeah. Yeah. Yeah, vamos al, afuera. ¿Cuál está el labor de aquí? Eclipse, ¿no? Today is the eclipse, you know. It's called a... Don't look up, later. hoy día es el día del eclipse en parte de Canadá y en United States luego en unos 10 o 15 minutos vamos a ver qué pasa vamos a mostrar el garbage let's go to the garbage place back to reality this is the real life you know, aquí botan con la basura ella es Silvia, ella trabaja conmigo aquí la little girl, girlfriend quiere... from Uruguay hi guys, peace, love a lot of people we didn't see no, no, yo no lo agarro todavía tiene que estar totalmente oscuro esta viejita es Yugoslava lleva cualquier año aquí en Canadá, es súper simpática trabaja conmigo en la mañana, escuchen lo que dice Duchenca, dice hola Duchenca, hola Francesca, vas a llevarme a Chilo, ok, vas a llevarme a Chilo, no voy, es cabrón, bueno, eso es Duchenca como pueden ver ustedes.